Este video es traído a ti gracias a Whaler. Más rápido, más seguro, mejor. Hoy vamos a hablar de discos de corte, pero para acero inoxidable. Quédate. Lo más importante es la seguridad. Antes de utilizar cualquier disco de corte o herramienta, te recomiendo que revises el programa Spot de seguridad de Whaler. Chécalo, es muy bueno. Bueno, los discos de acero inoxidable son discos de corte, como su nombre lo dice, son específicos para acero inoxidable, no es para aceros al carbón, para aluminio, por eso es un disco específico, como puedes ver, viene desde las 4 pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas. Este Inox, Tiger Inox, además de tener un alto rendimiento en los cortes de acero inoxidable, está libre de contaminantes, que eso es muy importante cuando trabajamos el acero inoxidable, que esté libre de contaminantes. La 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 la. Queda. Gracias por ver el video. Como puedes ver hacemos perfectos cortes y no se desgasta el disco, si tu lo hicieras con un disco que no es adecuado para acero inoxidable, el disco te lo echas de volada y tu corte no va a ser un buen corte, además de que lo vas a contaminar, sin tanto rollo quieres cortar acero inoxidable, Tiger Inox es la opción. Para más información sobre productos Whaler visita su sitio en internet.